guau mira chavales o 50 fps casi estable casi estable y que pasamos de 50 de chavales qué maravilla mira los coches los coches en hd chavales coches en hd quieres tener coches hd y casi casi 50 60 fps nada quédate en el vídeo que te lo explico rápido fácil y más sencillo que hacer un chiquillo así que venga vamos al lío qué pasa chavales bienvenidos de nuevo estamos nuevamente con nuestro gta by city para ps vita la verdad una maravilla ya saben portados de pc a nuestra ps vita nada que ver con el otro gta by city story que ya hay para psp y lo que os traigo hoy pues ya os digo es muy fácil muy rápido y muy sencillo como mi frase mítica más sencillo que hacer un chiquillo y es muy fácil chavales os traigo la un packs de texturas para los vehículos en hd como podemos ver por aquí que ya bueno ya de por si se veía de lujo pero bueno tiene esos brillos esas cosas y también os traigo una pequeña configuración que he visto en un compañero de un grupo no recuerdo el nombre de aquí si me estás viendo seguramente dirá coño ese ese soy yo pues de aquí pues un millón de gracias y ya os digo gracias a nuestro amigo lópez tutoriales que la descripción del vídeo van a tener su canal para que el que quieras pues que se suscriba que tiene contenido muy bueno pues gracias a él que me comentó por twitter me escribió misión llena no mira tengo el pack de vehículos hd los quieres tener para tu suscriptor y digo pues venga para acá y como no pues hemos pedido permiso y desde aquí pues todo perfecto entonces es muy sencillo chavales fijaros que tengo el juego deciros que el juego desde el mismo día de ayer recordar que el vídeo lo tenía yo grabado los quiero quiero poner un poquito en antecedente para para aquel que no me suele ver de constante bueno el vídeo está grabado desde hace un mes ya estaba grabado probado todo subido al canal pero claro tenía el vpk primero que sacaron entonces yo lo liberé el día de ayer y cuando llegué a casa actualice el vpk vale porque porque el vpk que sacaron justo el día de ayer 14 de febrero tenía la solución al error de que si tú lo dejabas en modo reposo o simplemente pulsaba el botón ps el juego se crasheaba vale se quedaba pillado eso ya no funciona no hace falta chavales más que seguir mi otro tutorial que seguramente por aquí por alguna parte te estará saliendo sino en la descripción del vídeo lo pondré y simplemente descarga el paquetito que es el vpk más los datos llegar copiar pegar súper fácil y sencillo y ya viene todo entonces en este vídeo os voy a dejar por como digo gracias a nuestro amigo lópez tutoriales el pack hd que es lo que tiene el pack hd pues nada van a encontrar dos carpetas que pone pack vehículo hd y otro que pone archivos originales por qué pasa esto por si tú no quieres tener los vehículos hd simplemente ustedes lo descomprimen y vamos a ver qué es lo que contiene fijaros esto lo que contiene chavales tiene archivos originales y archivos para vehículos hd pues ustedes se descargan el paquetito que les voy a dejar y lo único que tienen que hacer como siempre copiar y pegar daros cuenta que dentro de archivos para vehículos hd hay una carpeta llamada data pues esa carpeta data la llevan a vx 0 no tiene más van a vx 0 conectan su vez evita por usb van a vx 0 y copian la carpeta data si le pide sobre escribir le dicen que si tú pruebas el juego que no te gustan los vehículos hd por lo que sea pues nada vuelve al paquetito y los archivos originales también hay una carpeta data y hace lo mismo la pone donde estaba y vuelve el juego a estar como antes vale eso para los vehículos hd así que nada volvemos al juego y te explico más o menos una configuración para que llegue a unos 50 60 fps aunque no son estables y bueno de nuevo en el juego chavales aquí tenemos como vemos en la parte superior yo le he puesto el plugin de línea catamante que está dentro de auto blind o el frame counter que es para eso mismo para contar frame vale ustedes simplemente instalan el plugin y no tienen que reiniciar la consola simplemente lo instalan y vemos habéis visto que destello que qué maravilla de coche es donde va donde va por aquí entonces ustedes lo que tienen que hacer es la siguiente configuración esperar un poco que el gringo way esté capaz de darme una paliza que son muy agresivos ahí tenemos que tenemos que hacer para para que se vea hemos visto que baja 30 40 dependiendo de la escena pero bueno ya de por sí se ve muy bien pues nada la configuración que yo le he hecho como digo que he visto en el grupo pues la siguiente nos vamos donde dice opciones y como vemos aquí debajo de configuración de pantalla no hay nada pero realmente hay una configuración de vídeo ves que está vacío pero se queda el cuadradito verde pues ustedes le dan a la equis y yo lo tengo así como estamos viendo por pantalla la resolución de pantalla 960 por 544 por 32 la segunda fotito o para en el vídeo el formato 16 95 cuarto formato de imagen pantalla completa sincronía de imagen le he puesto no limitador de cuadros le he puesto no alfa test tipo ps2 le he puesto no filtro de color simple y desenfoque de movimiento no le dan a volver y ya con eso vale si están usando el contador de frame van a ver que sube ya os digo que esto no es mágico ni mucho menos vale simplemente ustedes lo prueban y pueden vamos a continuar y pueden ir toqueteando las computaciones a su gusto siempre es bueno tener una referencia o darle a restaurar ajustes originales por si se carga en el juego que no se van a cargar que puede ser pues que vaya mejor o peor pero bueno si vamos corriendo por la calle no hay mucho movimiento pues vemos que supera hay veces que superan los 50 fps y cuando nos vamos acercando pues donde hay más movimientos pues baja pero bueno supera en todo momento los 30 fps para este juego la pc vita pues una maravilla no se aprecia bien en pantalla lo que realmente estoy viendo en la consola debido a la pantalla que tiene la consola de la pc vita pues se ve mucho mejor que usando el plugin que estamos usando para transmitir el vídeo a la consola vale así que nada como digo un tutorial rápida rápido fácil y sencillo tienen el pack gracias a nuestro amigo ustedes simplemente lo descargan lo arrastran a x 0 que está la carpeta data del vehículo hd que no te gusta vuelve vuelves a ponerla normal que no te gusta mi configuración de vídeo pues nada pones la que te salga del ciruelo vale así que nada desde aquí ya os digo está todo arreglado simplemente van al vídeo anterior que está todo arreglado llegan instalan es que es muy fácil chavales súper fácil instalar la carpeta de la carpeta data gusta instalar en vpk y a jugar le ponen los coches hd o no ya lo dejo a tu libre elección cualquier novedad actualización o algo que vaya saliendo os lo traeré vale me han preguntado mucho también el tema de los trucos vale parece ser que no nos conformamos queremos el juego de pc en la pc vita y además queremos trucos bueno intentaré traer todo eso si me da tiempo vale intentaré traer vídeos de trucos si es que lo encuentro si veo que es factible sino pues nada simplemente disfruten del juego también he visto que hay gente que dice que cuando llega a una misión que tiene que dispararle a unos camiones o algo así creo haber leído que se crashea el juego también he leído gente que eso era porque había usado el primer vpk antes de yo actualizarlo yo os repito que estaba fuera y hasta que no volví a casa no pude actualizar el archivo con ese archivo leído mensaje que ya funciona vale simplemente es el vpk nuevo simplemente van al paquete anterior lo descargan que ya está el vpk nuevo solamente tienen que poner el vpk no tienen que hacer nada más que instalar el vpk nuevo y con eso se soluciona mira que se matan esos dos así que nada chavales espero que lo disfruten yo digo rápido fácil y sencillo más sencillo que hacer un chiquillo así que dejen esos like chavales active la campanita para que le lleguen notificaciones y lógicamente tienen que estar suscritos vale se los ordeno no que broma simplemente si te gusta el contenido pues suscríbete sigue nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós e